Cuatrocientos putos millones de dólares, cuatrocientos putos millones de dólares. A ver San Google, ¿cuánto se hace en plata chilena? Y no, cuando pensamos que la saga de Concord y su estrepitoso fracaso había quedado solo en eso, en su fracaso, ahora sale la noticia de su extremadamente alto presupuesto y la pérdida que conllevó esto para Sony y para PlayStation. Con esta noticia confirmamos que Sony se volvió loco definitivamente ya hace bastante tiempo y nosotros no nos habíamos dado cuenta. El contexto rápido, resulta que el día 20 de septiembre de 2024 se dio a conocer de manera pública que el maldito Concord costó cerca de cuatrocientos millones de dólares, una cifra estratosférica que traducida a peso chileno es la inimaginable cantidad de 372.270 millones de pesos. ¿Qué? ¿Qué? Una maldita locura. No me los creo, se los juro. Todo esto viene del podcast de Colin Moriarty con más de 156.000 seguidores y quien ha hecho distintos podcasts respecto a los videojuegos de PlayStation. Él supuestamente pudo conseguir palabra de un supuesto ex trabajador de Concord quien dio información demasiado interesante que le da bastante credibilidad, como por ejemplo lo que acabamos de decir de los cercanos cuatrocientos millones de dólares en el proyecto y cómo se puso esta cantidad en dos periodos de tiempo, antes y después de que se diera a conocer el título. Con esto se confirma que ha sido el mayor fracaso en la historia de PlayStation ya que no generaron prácticamente nada. Y así se confirma que, luego de que el juego se mostró por primera vez en 2023 y hasta su lanzamiento en menos de un año, ya se habían gastado doscientos millones de dólares anteriormente y en este periodo se gastaron doscientos más. Y eso que no estamos contando la cantidad de plata que se gastó PlayStation comprando a Firewalk Studios, un dineral que no tiene fin. Mi dinero, tanto que me costó raro. Algo que también se destaca del podcast es que se reafirma que dentro del proyecto se encontraba un ambiente de positividad tóxica, lo que quiere decir que nadie, pero absolutamente nadie, podía criticar ni decir algo malo acerca de Concord. No podías aportar con ideas para corregir lo que en tus ojos estuviera mal, ni podías entrar en esa burbuja de progres que hicieron en el juego y creyeron que, teniendo esa estratosférica cantidad de plata, dominarían al mundo y lo llenarían de más propaganda wok para que todos nos definiéramos como no binaries. En pocas palabras, le dieron millones a una panda de inútiles que no iban a crear un juego, sino que pretendían crear política a base de un sistema interactivo, tal cual. Y esto hace lógico la hermosa respuesta que tuvimos antes de la salida del juego, por parte de un ex desarrollador de Concord, quien dijo que, ¿por qué le importarían las críticas de un montón de frikis sin talento y que seguro se iba a divertir jugándolo? Pues qué sorpresa tuvo que llevarse al saber que, gracias a esos frikis sin talento, él tiene comida en la mesa. Bueno, parece que ya no la va a tener. Lástima que para esta navidad no va a poder comprarle la PS5 Pro a su hijo. Así, luego, mediante Skyhammer, este compartió en Twitter el testimonio de un trabajador de Kotaku que sabemos es uno de los medios con más credibilidad. Este trabajador dice que puede corroborar lo de la positividad tóxica y que culpaban a una mentalidad de avestruz heredada de las raíces del estudio Bungie, pensando que el juego iba a salir bien simplemente porque, según ellos, eran demasiado buenos para fracasar. ¡Soy fabuloso, ya lo sé! ¡Soy fabuloso, ya lo sé! En pocas palabras, se le fue la olla, se le subieron los humos hasta más arriba de la coronilla y se volvieron locos. ¡Así de simple! ¿Qué tan estúpido tienes que ser como para pensar así? El director de Concord, llamado Ryan Ellis, dijo, adiosito, me voy como director, seré uno más del equipo, y le dejó el puesto de director a algún otro imbécil. Tras bambalinas, el proyecto era llamado, irónicamente, caos. Y eso es lo que causó. Y ni hablar de la ola de despidos que se vien. Terrible realidad, pero se lo tienen bien merecido. ¡En serio que sí! Algo interesante también es que esta cantidad de plata se corrobora con los mismos créditos del juego, los cuales duran más de una maldita hora, solo por el staff del juego. Corren y corren hombres y nunca paran de correr. Y para mí, los créditos de Red Dead Redemption 2, que es la epítome de un videojuego, en cuanto a trabajo y tecnología se refiere, duran poco más de media hora, con escenas extras y todo. Es increíble lo de Concord. Esto ya no es divertido, es triste. Toda esa cantidad de personas que se prestaron para este circo y pensaron que sería el futuro de PlayStation, cuando cualquiera podría haber dicho que este no era el camino. Lo más terrible de vivir en una burbuja de progresismo, te crees intocable, qué tan egocéntrico tienes que ser, como para no permitir críticas que puedan ayudarte. Panda de imbéciles. Algo también que se destaca en este podcast es que según PlayStation, ponían a Concord como el futuro, un producto que tendría muchísimas referencias, merchandising y pudiera ser revisitado una y mil veces. Un universo tipo Star Wars, que llevaría a Sony y a PlayStation a alcanzar el nivel de dioses en la Tierra. ¡No estoy delirando, weón! Es que están locos. Star Wars es algo irrepetible. Si quiera pensar en acercarse a lo que genera Star Wars solo con un proyecto, ¡es una locura! De verdad no entiendo quiénes dieron luz verde a este proyecto. El pendejo de Herman Hultz, por supuesto, que pensaba que Concord era la segunda venida de Cristo. Si no sabes quién es él, es uno de los directores de PlayStation y creyó eso de Concord. El juego, para él, era catalogado como su bebé. ¡Son mamadas! Lo pintaban como el nuevo Star Wars y ahí está ahora en cajas sucias a un dólar. Con Concord pensaban tener cinemáticas semanales para ser constantes y actualizarlo muy seguido. El episodio de la serie Secret Level y después quién sabe cuánto merchandising entre películas, artículos, ropas y más huevadas. Series, mangas, anime, no lo sé. No puedo asimilarlo por completo. Y ahora, nosotros estamos pagando las consecuencias de los cagazos de Sony, tal cual lo escuchan. El universo es muy confuso realmente. Todo esto es una maldita avalancha que no tiene para cuándo acabar y es injusto para nosotros, los consumidores. Solo piensen en esa cantidad de plata. Ningún juego ha costado eso, excepto uno. God of War Ragnarok, que es el más caro de la saga, costó alrededor de 200 millones de dólares. The Last of Us 2 costó alrededor de 220. Y Horizon Forbidden West costó alrededor de 212. Ni GTA V se le acerca con sus aproximadamente más de 265 millones. Y eso que es el producto de entretenimiento más lucrativo de la historia. El único que supera este presupuesto es nuestro sagrado Red Dead Redemption 2, con más de 500 millones. Pero este devolvió su presupuesto en solo su primer fin de semana y generó muchísimas ganancias y actualmente es el séptimo videojuego más vendido de todos los tiempos. No, realmente eres el rey de reyes. Por lo que lo de Concord es una maldita locura y no lo asimilo por más veces que lo escuche. Con todo ese dinero, tú tienes mínimo 10 vidas aseguradas con todos los tipos de lujos que se te puedan ocurrir. Solo piensa en eso. Surrealista total. Y también se supo mediante el podcast que al momento que Concord se mostró por primera vez en su teaser a finales de 2023, todavía estaba en un estado muy temprano y deplorable, lo cual es surrealista considerando que se venía supuestamente desarrollando desde 2016. Y así PlayStation tuvo que desembolsar otros 200 malditos millones de dólares y crear una especie de estudio tipo Frankenstein improvisado para que terminaran el juego lo más rápido posible y convertirlo al menos en un videojuego que fuera jugable. Un desastre total. Con esta locura ahora es obvio pensar que he aquí la exacta razón de los últimos rugidos de tripa de Sony, tanto con su exorbitante precio de la PS5 Pro y ahora sus constantes refritos que se están filtrando poco a poco. Llámese el innecesario remaster de Horizon Zero Dawn que lo venderán como la última Coca-Cola y el posible Days Gone, el nuevo modelo de la PS5 Pro de 30 aniversario que obviamente hicieron a última hora para seguir promocionando y vendiendo la PS5 Pro, vender partes de la consola aparte como el soporte vertical y el lector de discos y quién sabe qué más vendrá a futuro. Siempre puede venir algo peor. Eso explica muchas cosas. Definitivamente Sony quiere recuperar esa estratosférica cantidad lo más rápido posible y no los culpo, todos haríamos lo mismo, pero el error de Concord los va a perseguir para siempre como un fantasma y mínimo deben cerrar Firewalk Studios o lo que queda de él, hacer una ronda de despidos y reconsiderar su modelo de negocios, dejar los juegos como servicio de lado, dejar de ser tan ultra woke como lo hicieron con Concord y volver a lo clásico, juegos single player que tarden lo que deban tardar pero mantenerse en su zona de confort, haciendo lo que los ha distinguido por más de 30 años. Una maldita locura todo lo de Concord. Pero bueno, déjame tus comentarios, ¿qué piensas de que Sony haya botado toda esta cantidad de plata a la basura? ¿Crees que puedan recuperarse? ¿Crees que por esto ahora van a seguir los rugidos de tripas? ¿Crees que un remaster de Bloodborne arreglaría esta situación? Lo que gustes te voy a estar leyendo como siempre, esperando que te haya gustado este video. Paso a despedirme y a dejar los saludos correspondientes de hoy. Muchísimas gracias por llegar al final, querido amigo, recuerda que puedes seguirme en Instagram y saldrás saludado en el siguiente video. Nos vemos, chau chau. Mando muchos saludos para las siguientes personas que me siguieron en Instagram. Juan Diego González Rojas, Alex El Chido 2002, Santiago Chacón, Erunimus 500, Poderoso Nutria y Antonio 902. Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta linda comunidad. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. Hasta la próxima. Jugadores.